Oye, hay una faceta tuya que habla de tu versatilidad y me refiero a la composición musical. Ah, me gusta mucho. Hacer reír empieza por pasar por encima del ridículo. Lo bueno que te da la bisexualidad es la oportunidad. La bisexualidad es buena porque es muy fácil encontrar pareja un sábado, ¿me entiendes? Tú sales por ahí.